Déjame, no me vas a obligado, la vez estuve equivocado, pero ahora todo es como no, no queda nada de este amor. No hay nada que a mañana puedas hacerte, porque a tu lado yo no volveré, no volveré, déjame. Ya no tienes sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo a ti yo te diré, por eso ahora déjame. No hay nada que a mañana puedas hacerte, porque a tu lado yo no volveré, no volveré, déjame. Ya no tienes sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo de ti yo te diré, por eso ahora déjame. Tú viste una oportunidad, mira detrás de escapar.